Sanatemos, los oyentes saben y nos van a decir de una Pero lo que salió es que cada canción, o las letras, sobre todo los mensajes de las canciones Contratítulo No, 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 no sé, para eso estamos nosotros Diciendo cualquier barbaridad y vos aplicás a la barbaridad Damián, dale Pero era que son todas historias reales, son todas casi cosas Muy, muy, que nos pasan o que nos tocan de cerca Cada canción está salida de eso Por ejemplo, bueno, la tercera canción, hay tres ya Hay tres que podemos presentar, dale, hablemos de las tres que podemos presentar La última que presentamos, Final Dolor, es una historia muy de cerca, ¿no? De un suicidio, de un seguidor nuestro, que ya no era un fan, era ya casi un amigo Me estás jodiendo De tanto, que nos venía a ver, ibas a tocar a Chile Estaba ahí, en la puerta, con su novia Con la novia Vicky, Luquitas Poroto, era esta persona Y este amigo Y se conocieron en carajo Empezaron a salir Se hicieron súper seguidores Y venían a Uruguay, estaban ahí en la puerta Nosotros les guardábamos los bolsos, las mochilas en el puesto de match Ellos iban al poto Salían, capaz se venían a comer con nosotros en la salida Pero súper respetuosos, súper ubicados, con pranzo, entrar, ¿viste? Que esas cosas que son únicas, ¿viste? Y bueno ¿Qué es como tiene que ser en realidad, no? Digamos, es como que... Yo estuve en el luna de ustedes Sí Estuve En el este último Exacto, estuve, estuve Y vibré mucho todo eso que vos estás contando Y se arma, ¿viste? Se arma eso, la verdad que... Y que... No, bueno, que fue muy fuerte, ¿no? Tan cerca, decir, loco, pero justamente... Che, pero... Terminó con su vida Hace poquito estábamos a cabo, ¿no? En este show me acuerdo que vino, nos saludó Y no te puedo creer Yo, no, o sea, no pude evitar... A veces me cuesta cuando no es alguien tan cercano Pero en este caso no pude decir que no Aunque no me hayan propuesto nada Fui al velorio, fui al entierro Estuve ahí, conocí a la madre Conocí a parte de sus amigos A parte de su familia Y la verdad que... ¡Wow! ¿Viste? En el medio de una composición de un disco Era como inevitable Inevitable O sea, querés escribir la otra cosa y no te sale ¿Viste? Como dije... Bueno, ya fue Me saco esto de encima en el buen sentido Porque digo, no voy a poder... No voy a poder parar Y final dolor La frase, lo que simboliza Es algo que yo leí, ¿viste? Hace unos cuantos años Como que empecé a leer mejor, ¿no? Sabiendo qué quería leer, ¿no? Y dentro de todas esas lecturas Hay un psiquiatra También medio... No sé si es teólogo Tiene una parte espiritual muy fuerte Brasileiro Se llama Augusto Curi Y escribió un libro que tiene cosas del suicidio Del dolor De las pérdidas Y este hombre explica que el suicida Es un acto desesperado por vivir Eso es lo que él explica, ¿no? Como psiquiatra Y eso a mí me mató Porque es como que uno deja de juzgar O deja de criticar O deja, ¿no? De juzgar el hecho a la persona, ¿no? Y se pone a ver otra cosa Como diciendo, bueno Hay muchas cosas Que habló O como nadie dijo Che, ojalde que el polotito viene mal ¿No? Y que estemos tan inmunes a esas cosas O tan dormidos a esas cosas Es un sacudón también Fue muy fuerte para nosotros, sí Escuchemos un... La canción no cuenta la historia de él No, pero expresa Encima pasó lo de Cris Cornel Pasó, no sé Lo del cantante de Nicky Park Ahora lo del Pro Yo no sé ¿Qué está pasando? Gente tan hermosa Que hagan estas cosas ¿No estará muy difícil este mundo? Además Y sí, eso sí Señoras y señores Está con nosotros Corbex Presentando parte de lo que se viene Que es basado en hechos reales Carajo Que la gente lo sé Entonces, ¿no? El suicidio es un acto desesperado por vivir Así, ¿no? Arranca con eso Y que cuando esto ocurre Y te pasa cerca, ¿no? Cerca tuyo En tu entorno Este... Hay algo ahí que está fallando en nosotros ¿No? No, no, no No puede ser De que, che Nadie se dio cuenta Nadie pudo preverlo Nadie tuvo la antenita Para decir, che ¿En qué andas vos? Te veo mal O qué sé yo Más muchos detalles Que después Que quisiera no contar Por respeto a la madre No, más bien, más bien, más bien Pero el clima familiar Las cosas, ¿no? El día a día Y que tú digas, che Pero nadie dijo nada O nadie Le saltó la alarma Igual también ¿Puedes decir algo Con respecto a eso? Muchas veces Uno hace lo que puede En este mundo Y a veces No puede No, total Total Pero digo, bueno Mirá cómo la pelota rebota ¿No? O cómo te mirás al espejo También O por lo menos, bueno Quizás esta fue La mirada artística nuestra ¿No? Que a la hora de escribirlo No podíamos dejar De vernos nosotros también Basado en hechos reales Tiene advertencia Tiene denso Que son las canciones Que podemos Y fin del dolor Que acaba de sonar Pero también tiene Además de las participaciones Y demás Que son discos independientes Es un disco independiente Con esto ¿Qué quiero decir? Hace ya un rato Que está siendo independiente Carajo No es lo mismo Autogestionar Autogestionar ¿Te gusta más autogestionar? Está bien Porque no estamos solos ¿Te gusta? Ah, ok No estamos independientes ¿Cuántos son los que la hugan? No somos los que la hugan Ok, me encanta Siempre necesitabas No una sociedad Siempre necesitabas Una sociedad Esperá que me están llamando Y no puedo hacer eso Dale Por favor No llamen a Corina No llamen en este momento Que estoy haciendo una nota Estoy con esta Jodita del aire No, nunca estás solo Siempre estás como Asociado O hay un equipo Entonces Creo que autogestionado En el hecho De no tener Vos Una relación directa Un contrato O una cosa comercial Con una productora Con una compañía Eso no Estamos Solos en ese sentido Libres en ese sentido Pero siempre estás Como Articulando Conviviendo Con alguien Para determinadas cosas Para hacer un video Para un productor Artístico En este caso Para hacer un disco Como Ale Vázquez Con la gente De 300 Por ejemplo Para hacer un Luna Park O whatever Lo que sea Sí, pero yo he tenido Charlas con vos Que tienen que ver Con justamente Esto de la autogestión Que por un lado Te dan toda esta libertad Y toda esta maravilla Que nosotros planteamos Que es Que de hecho lo es Sí Pero a la vez Es difícil Estar del otro lado ¿No? Es esta cosa de Bueno ¿Y cuánto me salen Las luces? Y escuchame una cosa No sé ¿Cuánto te salen a vos? Claro Porque cada vez Viste Cada uno Tiene su precio Cada cliente Pesa distinto Y a veces Te tocas con esas cosas De la Argentina de hoy Claro Pero ¿Y a vos te parece Que eso forma parte Digamos De lo artístico También Te complica Te genera como un incórdio ¿Qué sé yo? Uno trabaja para una cosa O sea Uno hace arte En este caso Haces arte Haces música Es una lección Y tiene que ver Totalmente con lo artístico Porque es un todo Es un todo No podés Qué sé yo Como dejarlo afuera ¿No? Hay un documental Muy lindo ¿Cuál? Yo soy un burro Perdoname ¿Cuál? 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 El del pibe De 20 seconds to mars Ah, sí Que Word Pero no lo vi No lo vi en documental Que el chabón Termina diciendo Loco Le debo No sé 3 millones de dólares A la compañía Eso es lo que me estás diciendo Es una charla por teléfono Y así arranca el documental ¿Verdad? El chabón a punto de grabar Ese disco This is Word O esa canción Y que ya entró Y así arranca el chabón Y dice No Y hablando Dice ¿Cómo? Que yo le debo 3 millones de dólares A la compañía ¿What? Y ahí empieza Y claro Te empezás a meter En ese mundo Y bueno Qué sé yo No es joda No es joda Tenés una puerta más abierta Una puerta más acá atrás abierta Querés fama Querés tocar en la luna Claro, pero mirá Pero pará Yo te voy a decir algo Yo me acuerdo De haber hablado Con Jan Asbury Sobre el último disco Que le quería poner El tipo Fuerte Apache Y a la compañía le dijeron No, Fuerte Apache No podés poner Porque esto no es anglo Y no hablan en castellano Le vas a tener que poner otro nombre Y le tuvo que cambiar el nombre Y se la tuvo que guardar Y se la tuvo que tomar Artifact Y te das cuenta Es una decisión artística Artifact Artifact, el documental Ah, el documental Ok Hola Vanessa Gracias Este no está mal Viste, tremenda No, tengo por todo Pero te plantea un montón de cosas Y fue un momento Muy, muy importante Haberlo visto también nosotros Porque me acuerdo Que después lo hablamos Lo comentamos Entonces Nos dimos cuenta Como diciendo Ahora, ¿te pasó eso? De verle mucha guita a alguien No, no No, pero sí De meterte en No, pero sí No, pero sí Porque estás con un contrato Entonces decís Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Estás con una compañía Que te puso toda una plata Para un disco Te está pagando los videoclips Te está, no sé Poniendo un montón Y tengo que hacer Lo que estos tipos me dicen Porque no puedo Faltar el respeto Aunque sea bueno Lo que me digan Es como diciendo No puedo hacer la mía Y hacerme el rebelde Porque esta gente Está poniendo plata Está poniendo plata Todos los días Hay toda una oficina Laburando para mí Todos los días Está bien Pero ellos se la llevan Con toda Con toda Lo que sea Eso es otra charla Pero digo, ¿no? Yo creo que si vamos a hablarnos De lo que es Nosotros nos consideramos Gente de palabra Que somos gente de palabra Si yo Sí, lo sé Y digo, hoy vengo Hoy vine Si te digo, che Ay, gracias Si te digo, tengo tres temitas Tengo tres temitas Este me hubiese encantado Tener mucho más Pero somos gente de palabra Entonces, imaginate Si pones el gancho Si encima pusiste un gancho Que ni leímos Yo ni leo Me dice, ¿vas a leer? No, no lo voy a leer Yo te firmo y ya está Y digo, toda la vida Firmé los contatos Y nunca leí nada ¿Entendés? Eso es un papá Y si no, no lo firmo Si tengo que leer No lo firmo Es verdad Es verdad Yo digo, mirá Voy a acabar el negocio a todos Estamos todos de acuerdo Quieren Lo firmamos Igual siempre estuvimos bien asesorados No, no Igual le mandamos un aguante a Daphne Que Daphne es como No, Daphne no tiene ni nada que ver Ah, no No sé si fue un contrato Que firmamos nosotros tres Mirá, la única compañía Que estuvimos con caras Con Sony No, Universal La Argentina No, no Estuvimos Yo en mi vida tuve dos compañías Así grandes Warner Music Warner, me acuerdo Animal Y Universal La verdad que Todos los mejores recuerdos Y siempre Terminan las relaciones perfectas Seguimos teniendo Una relación excelente Con Universal Y de hecho podemos seguir haciendo cosas Juntos con ellos Porque ellos son dueños de tres discos nuestros De tres másteres Y lo seguirán siendo siempre Ajá Cualquiera O le pueden reclamar Tres millones de dólares A Alguien No, no sale el nombre ¿Cómo se llama? Leto ¿Cómo se llama? ¿Qué me dice? Perdón Me hablan de todos lados Yo sé el nombre de Robert Plant De Chimipo John Bogan Eso sí No sabemos el nombre del pibe 30 Seconds to March Por favor, chicos Perdón A ver una chica No, no Yo no sé Pero me lo borré Me lo borré de la cabeza O sea, es actor Es actor Es Jared 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 Leto Jared Leto Ah, de nena Jared Leto Como decís Boluda Jared Leto Viejo Bueno, ahí está Tenemos tres canciones para pasar Y yo quiero pasar otra canción Y quiero la historia de Denso Pero creo que la autogestión hoy es todo Hoy es todo Es que no tenés otra hoy Es todo Y después te quiero preguntar Sobre esto de comprar un disco En tres cuotas Que es una de las ofertas Que ustedes tienen dentro De lo que se vienen basado en hechos reales Para Para Antes Puede todo Antes Quiero saber la historia de Denso Totalmente Esto es por muchos amigos Casi de la misma edad O más Que De tanta diversión Y de tanto pasarla bien Hoy luchan con sus demonios Y no se los pueden sacar de encima Y Y es una pena Gente talentosa Gente hermosa Amigos Que estén Entrando y saliendo ¿No? De centros de adicciones O que ves que todo Su vida Es un fin de semana constante Donde decís Loco ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y que ves que pobre Que la vida les pasa factura Y vos Gente linda Entonces bueno Es denso ¿No? Verlos Como intentando salir ¿No? Es como una Una recompensa A aquellos que pelean Por salir ¿No? La letra Nos trata de identificar Aquellos que la pelean Todos los días Por salir Carajo Lo nuevo De basado En hechos reales Denso Alco